Hola, quiero empezar agradeciéndote por darle play a este video, la verdad es que no sabía cómo decirte que me gustas. ¿Estuvo bien eso o fui muy directo? Ok, creo que mejor empezamos de nuevo. Sí, sí. Hola, quiero empezar agradeciéndote por darle play a este video, la verdad es que no sabía cómo empezar a decirte que lo que quiero decirte es que... Ok, otra vez, esto sonó raro. Vamos de nuevo, ¿sí? Ok. Hola, no sabía cómo decirte estas palabras. Estoy bastante nervioso, ¿sabes? Pero es lindo estarlo, porque tienes nuditos en la garganta y cuando sale lo que quieres decir, libras el sentimiento que llevas adentro. Me encantaría que descifres este mensaje oculto, porque sí, hay un gran mensaje oculto. Sé que nos llevamos muy bien, y eso es bonito, es lindo, es hermoso, es bello, me gusta. Tan lindo como Mickey Mouse ama a Minnie, o como Shrek ama a Fiona, o Camilo a Evaluna. Siempre me he preguntado cuántos te quiero, te amo o te adoro, le dirá Camilo Evaluna. Me encantaría decírselo a alguien que me gusta mucho todos los días, ¿sabes? ¿Me entendiste? ¿Descifraste el mensaje oculto? ¿Un poquito? ¿No? ¿Alguito? ¿Chiquito? ¿No? Ok, vamos de nuevo. ¿Has visto al pato donal? Siempre estuvo nervioso en decirle todo el amor que tiene por la pata Daisy. Algo así siento por una persona con la cual estoy hablando en estos momentos. O bueno, le acabo de enviar este video, y lo está escuchando, lo está reproduciendo. ¿Descifraste el mensaje? Espero que sí, por favor, espero que sí. Aunque es mejor ser directo, ¿no crees? Me gustas, por dentro y por fuera, con virtudes y defectos. Me gustas mucho. Y sé que dije muchas palabras cursis, pero es lo que siento, no está mal, ¿no? O sí, ¿tú qué opinas? Quisiera que lo sepas todos los días. Me encantas. Y este mensaje es para ti. Es para la persona que me gusta mucho. Espero que estés bien. Te mando un fuerte abrazo. 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 Te mando un fuerte abrazo.